amigos ahora sí, pero se va a jugar con todo, el griego que pidió grabar esto y no no quiere mover nadie ahí, y el escorpión que viene con gran gran lucha, gran empuje parece que todo es con un golpecito bien jugado griego movilizate, moviliza los cascos que pedazo de caballo como vino se va no se que pensás tanto otra vez al hongo griego no te ha ido bien con eso mirá lo que te quiero hacer el escorpión que haga se abrió el mismo como una laucha si, si y ahora te patean vos que posición fea que va no lo dudo no lo dudo porque tiene mala posición eso seguro pero bueno vamos a proteger la que las eso se va yo tengo que proteger botigas para proteger y seguro bueno y ahora la que la que termina con todo la que termina con todo si esa que termina con todo bueno está largo bien, un amigo un amigo un amigo en quien confiar un amigo y si te entregan te entregué como, como, como mete caballos el escorpión como, como mete caballos que, que como te ha resultado alfacero si te abren ahí griego no se no se vas a pedir agua por señas cállese viejo cállese viejito cállese que usted habla y habla tenes cuidado tenes cuidado tenes cuidado mirá que te pueden jugar un burro no una pinza una pinza de cejas una pinza de cejas me está ruminando me está ruminando reconozco que me está ruminando que lo parió que barro que feo está esto marrón eh miralo jugó bien eh jugó bien jugó bien jugó bien jugó bien y huir a las últimas cavernas no comió la torre comió caballos ahí me equivoqué me di cuenta que me equivoqué comió mira lo que le quiere hacer el jorpeo oh eso es durísimo 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 se termina amigos esto un jockey otro jockey más otro jockey más pero mirá, que guagar, que lumendi torres jaque no se a donde iba ya torres jaque no se a donde iba pero no importa garquelumendi es un miedito que tiene encima otro peón rascando ahí por ahí, por la retambuca bueno mirá 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 jugando jugando rapidito ahora se come todo que final amigos que final amigos se nos fue griego se nos fue griego mirá protesta ahora contra facundo dejate tu comentario mirá el escorpión acá no se habla boludo si no hable se queja con varones todo como que no estas diciendo comentario estas griego si